Hola amigos, han pasado 7 días y afortunadamente ya nos volvemos a encontrar en este programa que como siempre estará hecho a tu medida. Programa muy especial porque se trata de un espacio para nuestra juventud siempre capaz de asumir cualquier reto. No solo asumirlo, también solucionarlo y llevarlo a vías de hecho porque somos la juventud que nuestro país necesita. ¿Sabes por qué Harold? Porque somos una juventud diversa, espontánea y comprometida con nuestro tiempo. No hay duda alguna de que somos Jóvenes por la Vida. El Centro de Investigaciones para el Mejoramiento Animal de la Ganadería Tropical. Cuenta con más de medio siglo de existencia y fue creado por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Una institución científica Harold que sentó las bases en nuestro país para el desarrollo del sector ganadero. Fue fundado en el año 1970 con el nombre de Centro de Investigación de la Reproducción Animal. Con el objetivo de crear un centro de investigaciones para el desarrollo de la reproducción animal como soporte técnico del gigantesco programa de extensión de la inseminación artificial que se venía desarrollando en el país en todas las especies. También el CIMAGT ha sido designado por el Ministerio de Educación Superior como centro autorizado para impartir cursos de posgrados, doctorados, maestrías y especialidad en reproducción animal. Además realiza acciones dirigidas para satisfacer las demandas de capacitación del sector cooperativo y privado. El futuro de nuestra patria Tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia. Tiene que ser un futuro de hombres de pensamiento. CIMAGT. Desde Cuba hacemos ciencia para la ganadería. La Dirección de Ciencia y Técnica del Ministerio de la Agricultura le ha encomendado como tarea estratégica al CIMAGT proveer la base científico-técnica para garantizar la conservación y el desarrollo sostenible de los recursos zoogenéticos. Además de soluciones tecnológicas de la reproducción y genética animal de las cadenas productivas vinculadas a los programas de producción de leche y carne de búfalos y ovino-caprino. Hasta el CIMAGT ha llegado en la tarde de hoy el equipo de Jóvenes por la Vida para conocer de las labores de los jóvenes que aquí laboran. En este momento tengo el gusto de conversar con Mishael Interian quien es un joven técnico veterinario. Muy buenas tardes y bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por invitarme. Qué placer tenerte aquí sobre todo para hablar acerca de la labor que realizas en este lugar. A ver, aquí nosotros, por lo menos yo y otro compañero que en estos momentos no se encuentra nos dedicamos a la parte que se le dice la parte sucia del laboratorio de tecnología de semen. Nosotros llegamos muy temprano aquí para lo que es la extracción de semen de los sementales sementales de razas puras, a las cuales le extraemos el semen, después se procesa dentro del laboratorio y ahí se decide los destinos que se van a utilizar, si se llega para congelarlo, almacenarlo o vender en la parte de arriba del centro a la población. Como método alternativo para el mejoramiento animal de las razas en el municipio. ¿Qué tiempo llevas trabajando aquí, Mishael, y qué es lo que te hace a ti escoger esta profesión? Decía yo con mi colega Diony que tiene que gustarte el trabajo con los animales. ¿Qué encuentras tú en esto que haces diariamente? Bueno, desde muy pequeño siempre me ha gustado la crianza de animales, de hecho actualmente creo animales en el traspatio de mi casa y es una cosa que nace con uno de querer mucho ver el trabajo este con los animales. Me gradué en el 2005, llevo unos cuantos años ya de graduado como técnico veterinario, en estos momentos estoy cursando segundo año de medicina veterinaria en la Universidad Frutuoso Rodríguez por curso por trabajador. Me gusta y es lo que voy a seguir siendo el resto de mi vida porque es algo que me interesa la salud animal, el manejo con ellos y decirme las cosas que uno siempre aprende de ellos como seres vivos en este mundo. Precisamente del hecho de aprender, ¿cómo visualizas tu trabajo de aquí a unos años en este lugar? Bueno, primeramente, como estoy estudiando en la universidad, graduarme como médico y como ya médico poder contribuir a todo esto que es el mejoramiento animal de nuestro país. Pues seguirá siendo un aporte útil, te exhorto a que siga siendo de este modo y que todos los jóvenes se vean reflejados en el buen papel que nos ha regalado en la tarde de hoy este amigo que nos ha acompañado. Siga con nosotros en nuestro programa. Para conversar con Yaima Marrero llegamos ahora hasta el laboratorio de inseminación artificial. Buenas tardes, Yaima. Bienvenidas jóvenes por la vida. Buenas tardes. Yaima, ¿qué función tienes en el laboratorio y qué sucede en una jornada habitual de trabajo aquí? Bueno, yo soy técnica veterinario. Aquí se extrae diariamente semen de diferentes especies como bovino, porcino, caprino y ovino. Una vez que llega el eyaculado, que se extrae el semen, que llega aquí al laboratorio, se observa macroscópicamente el eyaculado, se ve el volumen, se ve el olor, el color, después se ve microscópicamente que ya viene la motilidad, se ve la conservación espermática viable, que se hace un millonaje, de ahí se diluye y después se ensemina o se congela como vieron posteriormente. ¿Qué motiva a una joven de 34 años a hacer un trabajo como este y cuánta responsabilidad y entrega te exige? Bueno, este ha sido mi único y primer trabajo. Me motiva mucho porque cuando veo el resultado de mi trabajo, me exige un poco más. Aquí vemos cómo salen animales de alto valor genético cada vez que se inseminan. ¿Qué expectativa tienes en lo delante? ¿Cómo ves tu trabajo en los próximos cinco años? Vemos que vamos avanzando, vemos que en cada campaña podemos poner un poquito más de esfuerzo para que salgan más cantidad de animales de alto valor genético. Así propiciamos que si es en vaca, la leche, la carne, igualmente en la cabra, en el ovino, en el caprino. Pues Yaima, muchísimas gracias por compartir tus experiencias con nosotros. Éxito en todo el trabajo que viene en los delantes. Muchas gracias. Tú sigue con nosotros en Jóvenes por la Vida. En este momento me encuentro en el Laboratorio de Inseminación Artificial, acompañado por Saílis López, quien es médico veterinaria y con quien es un gusto conversar. Ya estábamos conversando antes de hacer la entrevista y bueno, te reitero el agradecimiento por recibirnos aquí. ¿Cuál es la función que se realiza en este laboratorio donde nos encontramos? Bueno, como bien le expliqué, este es el Laboratorio de Inseminación Artificial. El laboratorio que lleva a cabo su misión es el diseño y desarrollo de los medios de dilución para la conservación del semen de especies de interés productivo y ya sea en estados frescos, refrigerados o congelados. Nos encontramos en el área inmersos en diferentes proyectos de investigación, ya sea nacionales como internacionales. En cuanto a los proyectos nacionales, estamos desarrollando acá en estos momentos la conservación del semen de bovino, biotecnológicamente manipulado, que es como para incrementar los nacimientos hembras y que se traduzca esto en un aumento de la producción de leche. Y en la parte de los proyectos internacionales, tenemos un proyecto de conservación de genofondos, de recursos fitogenéticos, isogenéticos, que es el proyecto COVIMAS, donde igual estamos desarrollando la parte de la conservación del semen, ya llevándolo de la tecnología que existe en el país actualmente, que es la tecnología de conservación del semen en pastillas. Estamos llevándolos todos al método de Pajuela, que es el método que se comercializa a nivel mundial. Saílis, este es un trabajo en equipo, no estás tú sola, me queda muy claro. El papel de los jóvenes está presente. ¿De qué manera puedes tú catalogarme el desempeño de ellos y cómo los guías y los encaminas? Bueno, una vez que los jóvenes ingresan aquí en la institución, ellos vienen con un, se les hace un plan de formación, de adiestramiento, y se les ubica un, se les pone un tutor, tutor que los lleva, les da seguimiento, y los encamina, ¿no?, por las diferentes líneas de investigación que tenemos acá en el laboratorio, donde ellos después hacen sus exámenes estatales, sus tesis, y bueno, después se quedan trabajando aquí muchos de ellos con nosotros, y después continúan los estudios superiores. Muchísimas gracias precisamente por tus palabras, por darnos todo cuanto sabes de esta manera tan detallada. Agradecidos y los invitamos a ustedes a que sigan con nosotros en Jóvenes por la Vida. El laboratorio nuestro fue inaugurado en el año 1961 a partir de una serie de estrategias encabezadas por nuestro comandante en jefe, Fidel Castro. Creó un grupo grande de inseminadores, y bueno, hoy estamos en la tarea de recuperar esta tecnología de forma masiva, apoyando con toda la base científica y técnica que cuenta el CIMA-GT, ayudando al desarrollo de cada una de las formas que tenemos nosotros de producción, en cada una de nuestras ganaderías, buscando sustituir las importaciones para poder llegar al alcance que nosotros pretendemos, que es volver a recuperar nuestra ganadería. Uno de los pilares sobre los cuales descansa el desarrollo del sector ganadero en Cuba es el científico, de la mano de una institución como CIMA-GT. Luego de cinco décadas de que hacer investigativo, esta entidad, a tono con las exigencias de los nuevos tiempos, sigue fortaleciendo las alianzas con las universidades, en aras de ofrecer mejores resultados a las demandas del sector pecuario cubano. Araceli y Elena son las dos jóvenes que nos reciben ahora en su área de trabajo, y a quien doy las buenas tardes y las bienvenidas, jóvenes por la vida, muchachas. Buenas, encantada. Buenas. Cuéntenme un poquito a mí, a los amigos televidentes, cómo es ese momento donde dicen voy a dedicarme a la veterinaria y por qué. Bueno, desde chiquita a mí me gustaron siempre los animales. Quería coger técnico, pero bueno, el técnico en mi año no bajó y cogí el pre. Y ya, en la aprendencia del pre, opté por veterinaria. ¿Cómo ha sido en tu caso esa experiencia, Elena? A ver, en mi caso yo soy licenciada en biología. Fui al pre universitario. Igualmente una profesora que me inspiró a coger biología. ¿Qué sucede en este laboratorio en una jornada habitual de trabajo? Aquí realizamos la búsqueda y selección de ovocitos. Luego se maduran en la incubadora, luego pasan a fertilización y por último el cultivo. Que deben estar ahí siete días. Elena, en tu caso, ¿cómo ha sido tu experiencia de trabajo en el CIMA GT? Bueno, en los dos años que llevo trabajando, desde que me gradué en biología, he podido interactuar con fundadoras del CIMA y me han brindado toda su experiencia y conocimientos, también me han impartido cursos. Y he obtenido experiencia práctica de los conocimientos que obtenía en mi carrera. Qué bueno. Muchachas, para ir terminando, cuéntame, Maraceli, ¿cómo visualizas tu trabajo en los próximos cinco años? ¿Cómo te ves? Bueno, ahora vamos a empezar una maestría que se va a impartir aquí para irnos capacitando. y más para adelante, de aquí a dos años que lo dura la maestría, de poder llegar a un doctorado. Y bueno, seguirnos especializando cada vez más. Pues muchísimas gracias a las dos por compartir sus experiencias con nosotros. Ha sido un placer tenerles en el programa y conversar con ustedes. Gracias. Nosotros seguimos en Jóvenes por la Vida, porque ya ves, estas muchachas aseguran el futuro de la investigación en Cuba. Continuamos en este fascinante recorrido que hacemos en la tarde de hoy por Simajete. En este momento tengo el gusto de conversar con Julio César Pérez. Muy buenas tardes y bienvenido a nuestro programa. Yo soy Julio César Pérez, soy el técnico del laboratorio de biotecnología. Esta es la parte donde nosotros hacemos todo lo que es la inseminación artificial, toda la parte de campo. La parte opus fi, punción folicular, guiada por ultrasonografía. ¿Qué responsabilidad debe tener un joven que trabaje en este lugar para enfrentarse al proceso diario que tienen que hacer con estas especies? Primero que todo, mucho interés, porque aquí esto es una cosa de seriedad, donde tenemos que trabajar todos los días, aprendemos cosas nuevas todos los días aquí. ¿Qué importancia le concedes tú, ahora que hablas del hecho de poder continuar creciendo, al hecho de las alianzas que mantienen con las universidades y que ustedes puedan obtener otros recursos de manera estudiantil para crecer profesionalmente? Aquí nos dan la posibilidad a nosotros, nos exigen cada día los doctores, de seguir nosotros los técnicos cada día, seguir especializando nomás, de entrar a la universidad, de categorizarnos, hasta llegar a ser un especialista y después cuando somos especialistas nos siguen exigiendo a seguir a hacer el doctorado y la maestría y eso, por eso estoy aquí, porque me gusta cada día estar aprendiendo de los doctores, de todos los que me apoyan aquí. Eso es muy importante, el saber no ocupa espacio. Te deseo toda la buena suerte del mundo, que sigamos contando con jóvenes como estos dispuestos a trabajar, a seguir creciendo, porque nosotros somos el futuro de esta nación. Sigue con nosotros en Jóvenes por la Vida.